Música Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como mataca ¡Ahora, chamaco! ¡Súmele, chaval! ¡Súmele, Micaela! ¡Súmele, Micaela! ¡Súmele, Micaela, que tú tienes alma mía! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Y no sé lo que me pasa cuando la veo caminar ¡Y el corazón se me para y me hace como mataca! Micaela, Micaela quite como nieto Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, 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 que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía ¡Eso! ¡Eso! ¡Pásalo! ¡Corrupciones Miquelito! ¡A ver! ¿Dónde está la bulla? ¡De las mujeres solteras! ¡Con la bulla! ¡Ru! ¡Ru! ¡Como ni sé! ¡Ay! 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 ¡Sonido Hercules! ¡Som! ¡Som! ¡Erigi y Mope! ¡Som! ¡Rico! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gusto! ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! ¡Rrrr! Oye Faisan, te dejo la patabasco, ahora ti Llegó sabor, llegó sabor A ver, a ver, a ver, todo el mundo con las manos arriba, como dice La cadera, 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 la cadera Oye Faisan, vamos a bailar, samba Regó Micaela Micaela Que tú tienes alma mía Micaela Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar Y el corazón se me para el virgo Que se como mataca Oye, chamaco Micaela ¡Súmele, chaval! 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 ¡Súme, chaval! ¡Súme, chaval! ¡Súmele, chaval!